Eduardo, muy buenos días, gracias por atendernos. Roberto Novoa te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos y tu audiencia. Bueno, la verdad es que estoy sorprendido. Tienen un despelote ahí con los vecinos de Pila y de Castelli por una compuerta que se abre, que se cierra, que se inunda Dolores, que si no se inunda Castelli. Y yo ayer escuchaba que corría riesgo de que se inunde la Ruta 2. ¿Te imaginas que nosotros nos abastecemos de Buenos Aires, acá en la costa? Tenemos que estar avisados, si la Ruta 2 está inundada no nos llega combustible, no nos llegan las cosas mínimas. ¿Cómo está la situación hoy por hoy, Eduardo? Bueno, por suerte te digo, en las últimas 48 horas ha bajado el nivel de los canales, tanto el canal A, el canal 9, como el canal La Picaza, que este último realmente venía muy, pero muy cargado y estaba realmente muy peligroso, inclusive el canal A también, para inundar todo lo que es el casco urbano de Dolores. Por supuesto que todo lo que es la parte rural está muy, muy complicada, porque bueno, los campos se han inundado, pero el trabajo fundamental que se hizo, yo te diría, desde el sábado de la semana pasada hasta hoy, es proteger todo lo que es la ciudad, ¿no es cierto? Esto realmente ha sido un trabajo muy importante, está el Intendente al frente del mismo, con trabajadores del área de obras públicas, también han estado trabajando gente de la Dirección Provincial de Hidráulica, de Vialidad, y bueno, también con el apoyo de los que son integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y local. Esto, lógicamente, también tuvimos mucho acompañamiento de vecinos que han estado permanentemente colaborando y dando una mano para llevar adelante esta difícil situación, porque bueno, nosotros somos pasada de agua obligada y ha venido una masa de agua realmente muy, pero muy importante que nos hizo peligrar que el agua ingresara a la ciudad, ¿no es cierto? La verdad que está completísimo el informe tuyo, Eduardo, hay una sola parte que me desagrada y me disgusta, por suerte. ¿Cómo por suerte? Tiene que haber una mecánica, un protocolo, una serie de compuertas, una se abre, la otra se cierra. No, no, lo que nosotros sabemos que somos pasada de agua, eso es, viste, el agua por algún lado tiene que salir, ¿no es cierto? Todo el agua que nos mandan distritos que están arriba, como Tapalqué, La Flores, Ayacucho, sí o sí pasa por Dolores. Acá se produjo un problema con un vertedero, que es el vertedero del 80, que está a unos kilómetros de nuestra ciudad, donde la dirección hidráulica, el día martes, a través del director, el ingeniero Mario Scheiber, ordenó que se abra y en el día de ayer pudimos comprobar que lamentablemente se había vuelto a cerrar, lo que nos origina problemas muy serios para el distrito y para Dolores en general, ya que vamos a recibir más agua que la que debiéramos. Digamos, el vertedero, las compuertas, las alcantarillas cumplen funciones, y en este caso este vertedero, la dirección hidráulica, que es la que maneja el agua. En esto también tenemos que ser claros. Cuando hay una situación crítica como esta, quien maneja el agua, lo que se hace, es la dirección de hidráulica provincial, porque si cada municipio o cada propietario de un campo hace lo que quiere, te imaginas, se produce un caos terrible. Entonces, hay un organismo que es el que maneja el agua, que es la dirección provincial de hidráulica, que ordenó que este vertedero se abra para aliviar seguramente también un poco la situación en Dolores y generar condiciones para que no siguiéramos recibiendo tanta agua, y aparte que venía muy rápida el agua, rompiendo alcantarillas, rompiendo terraplenes. Cuando el agua viene con fuerza, nosotros, la verdad que hubo que trabajar muchísimo porque se rompieron algunas alcantarillas que generaron un problema muy serio para la ciudad. Bueno, ayer tenemos el testimonio de gente que estuvo sobrevolando la zona, que sacaron fotos y demás cuando se ve que se había cerrado el vertedero y que además se habían producido cortes sobre el terraplén del Canal 9 a la altura del puente del 110 y del 130 en la zona sur, que también nos generaban una llegada mucho mayor de agua que la que debíamos recibir. Bueno, esto lo está documentado, están las fotos. Hoy seguramente la gente hidráulica con personal del área debe haber solucionado este problema y bueno, creo que han hecho una denuncia penal también. Bueno, por último, Eduardo, y agradecerte este informe. ¿No corre riesgos entonces la transitabilidad de la Ruta 12 y de la Ruta 11? Bueno, por el momento te digo, nosotros lo que necesitamos fundamentalmente es que por algunos días no llueva. Si el tiempo sigue así y si tenemos una lluvia que no sea muy abundante y fundamentalmente en los distritos donde mandan agua hacia este sector, no vamos a tener problemas. Los canales, te digo, que cruzan la autovía 2, han bajado bastante en los últimos dos días fundamentalmente han bajado entre 30 y 40 centímetros, lo que hace que haya un alivio. La situación de dolores está controlada y se puede transitar sin problemas. Una más. ¿Cómo están las obras de reparación del puente sobre el río Salado? Y vos sabés que eso ocurrió ya hace bastante, nosotros, yo voy bastante seguido para Capital, hacia esa zona. Bueno, ya he estado trabajando, es una obra que hace la provincia de Buenos Aires que nosotros suponíamos, yo de esto ya lo hablo a nivel personal, suponíamos que no iba a demandar tanto tiempo, lamentablemente no se avanzó, seguramente es una obra importante, pero yo creía que lo iban a reparar mucho más rápido de lo que ha pasado. Y ahora con este tiempo y con esta lluvia, me parece que los trabajos lógicamente se van a demorar aún más, porque es imposible trabajar sin piso, ¿no es cierto? Bueno, Eduardo, te agradezco una vez más, tu gentileza ha sido muy completo tu informe. No, agradecemos a ustedes por haberse preocupado y cualquier cosa que necesiten estamos a su servicio. Muchísimas gracias una vez más, hasta luego. Que siga muy bien. Hasta luego, chau, chau.